Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Esta es la meca urbana, muchísimas gracias a toda la gente que siempre está ready con nosotros, directamente desde Santiago, República Dominicana. Este es el contenido del fin de semana, ustedes saben que mayormente se realiza este contenido para hacer una retroalimentación, para hacer un refresh de todo lo que está pasando en el fin de semana, dentro de la música urbana. Y este contenido yo sé que mucha gente quizá lo estaba esperando. Pero aquí lo que quiero es hacer una pequeña reacción a todas las declaraciones que hizo Mami King, desde este mismo micrófono y desde esta misma silla y desde esta misma cabina. Ayer nuestros hermanos del gobierno urbano nos solicitaron el estudio para grabar un contenido de las declaraciones de Mami King en base al video que se colocó, que se filtró, que no se filtró nada, lo tiraron. Y ella brevemente dio su opinión en base a cómo sucedieron los hechos. Ese video, esa entrevista, lo que se habló aquí está en el canal de El Gobierno Urbano. La Meca hizo la colaboración desde que solamente se grabara de aquí. No se dio directamente un contenido con nadie de nuestro equipo, si usted se fijó y se dio cuenta. Pero obviamente usted dirá, ¿qué sucedió? ¿Por qué no lo hicieron con la psicóloga? ¿Por qué Luis no estaba? ¿Por qué el conejo no estaba ahí? Primero, por lo mismo que acabo de decir, es un contenido del gobierno urbano. Ya más adelante, pues vamos a hacer un contenido, por decirlo así, con ella per se, para hablar ya con el staff. Pero bueno, ¿qué dijo Mami King? ¿Qué dijo Mami King en estas declaraciones, señores? Ella habló muchas cosas interesantes. Vamos a ver ahí brevemente cómo se dio. Ella vino aquí y trajeron a dos chicos, el Caíto, que se llama, y el otro se llama Anastasia, la Real Anastasia, si no me recuerdo. Así es que se llaman. Los que estaban con Mami King aquí grabando este contenido que usted hoy en día va a disfrutar nuestro análisis, nuestra reacción a lo que ella hablaba. Señores, nos encontramos aquí en las internaciones de La Meca Urbana en Santiago, la ciudad corazón. Bienvenidos a mi segmento No Fear con Mami King. Bueno, ahí está. Brevemente ella hizo su introducción normal, se grabó, se desarrolló. Aquí ella lo que dio fue las declaraciones y ojo, ojo con esto, ojo con esto. Desde el punto de vista de Mami King, ella cuenta lo que sucedió, lo que pasó. Llegando al extremo o a la decisión ella misma de decir que ella estaba dispuesta a dejar eso atrás ya, que ya eso pasó. Ella no entiende ni comprende, aunque mucha gente sí entiende ni comprendemos y eso no te quita, Mami King, lamentablemente, del incidente. Yo sé que se hace ya hace un tiempecito, sabemos de que quizás lo que tú quieres es otra cosa, pero aquí hay un punto muy delicado y es que usted tiene que ser responsable y enfrentar en base a esto que sucedió. Estuviste presente tú y tuviste presente también tu hermana. Usted debe enfrentar las consecuencias como cualquier otro ciudadano en la República Dominicana. Yo no estoy diciendo que Mami King la metan presa. Yo no estoy diciendo que Mami King, que mira, que no, no, no. Yo estoy diciendo que no podemos obviar un hecho donde se vio involucrada usted primero y su hermana, donde se vio una complicidad hasta de vandalismo, donde la gente entendió y claramente vio cómo ustedes dos le entraron a golpe. Y lo que ella explica aquí directamente es de que ella, que vio el desenvolvimiento y le dijo a Jailín que se pusiera a un lado. Entonces, luego de que ella le dijo a Jailín, ponte a un lado, ven, quítate de ahí, fue que ella entonces explica de que entró a darle golpe a May Feli, mejor conocida como Fogón. Señores, pero vamos a ser claros. ¿Qué ha pasado con este caso de Mami King y de Jailín y May Feli? Esto se ha quedado estancado. Vamos a ser sinceros. Esto se ha quedado estancado. De esto, lo último que se ha sabido, se ha conocido, es este video que se ha filtrado, que ella explica que no fue ella quien mandó directamente a filtrar el video, que no fue ella, que mucha gente entendió que ella fue quien suministró el video y explica ahí en esa entrevista lo que ella dijo aquí en sus declaraciones de que no fue ella. Yo entiendo quizás que sí, que no fue ella, porque esto tiene que ser una persona que tenga la facilidad o la posibilidad de ir al salón legalmente, exigir el video y quedarse con el video. Esto tiene que ver más, señores, lamentable, para yo decirlo de esta manera, tiene que ver más con el manejo de los abogados, tiene que ver más con el manejo de las personas que están involucradas en el proceso legal de esta situación. Esto no tiene que ver con los actores principales, porque ahora mismo se habla de que a Yailín se le está haciendo una campaña. Señores, repito, sea Juan, sea yo, sea usted, quien cometa una situación o interfiera en la paz y tranquilidad de cada ciudadano debe ser responsable y asumir las consecuencias. Esto no significa de que, oh, mira, ahí está Mami King limpiándose la mano. No, no. Y aquí todo el mundo sabe que a quien más le ha caído la cuava de eso es a Mami King. Que por eso, me imagino que ella salió dando estas declaraciones, lo hizo desde aquí, para que se entendiera que yo no estoy de acuerdo quizás con todo lo que ella dijo. Yo sé que usted tampoco está de acuerdo con todo lo que ella dijo, como ella lo expresó. Existe también la opinión de Santiago Matías, que incluso motivó a que debieron darle más duro a May Feli. Me sorprendió mucho eso de Santiago, y yo sé que usted también lo ve. Pero recuerde que Santiago tiene intereses, y aquí estamos basando opinión en base a los intereses de cada quien. Santiago tiene intereses en la premiación de los premios Heat, y esto también puede marcar y dañar esta premiación, porque en día, el día que Jailín vaya a los premios, Jailín va a encontrarse ahí con la prensa, se va a encontrar con medios internacionales, Jailín va a ser abordada, y no va a haber forma ahí en ese momento de cómo puedan proteger a Jailín de que dé una declaración, señores. Real. Mami King, como usted está viendo acá... Realmente, una cosa no tiene que ver con la otra. En verdad, porque al final del día... Ella declaró aquí lo que sucedió. Vamos a escuchar aquí brevemente un poquito. Y ya eso realmente creo que debería de quedarse a sí mismo. Y que eso debería de morir. En verdad, ya eso debe de... Pausa ahí, Mami King, no debe de morir ni debe de quedarse ahí, porque usted cometió un hecho dentro de lo establecido delictivo. Un conflicto, una riña. Eso es problema de mujeres. Ah, que vi ahí a uno de los chicos que estaba ahí, que muy bien que lo hicieron. Quiero reconocer esto. Yo nunca había visto a estos muchachos desarrollarse en la comunicación. Para mí lo hicieron razonablemente bien. Pero, Mami King, eso que usted acaba de decir ahí es un huevo, porque usted no puede decir que eso se quede en el pasado. Si hubiese sido una persona que hiere, que... Oh, vamos a ponerlo al revés. Si hubiese sido May Feli que le da un mal golpe a Yailin, esto no se hubiese quedado ahí. Entonces, también debemos medir las consecuencias y lo que se dice. Vamos a escuchar aquí brevemente un poquito más de lo que ella habla y cuenta. Mami King, dele ahí. Dejarlo atrás, olvidar que eso pasó. Todo el mundo ya, tenemos que ser amigos de todo el mundo. Ya todo el mundo lo que quiere es progresar, su dinero. Y ya debe, ese tema debe de morir ya mismo. Mira, tica. No, mi amor, tú tienes que saber, mi amor. De verdad, hay gente dañina. No sé, dice que una prostituta, pila de vaina, tú sabes. Dice que ya no le pagó, qué sé yo qué. Especulando cosas que ella sabe que no son verdad. Ok, ella habla aquí de lo que especulaba May Feli, de que May Feli, pues, supuestamente a no es le pagable, que Yelín era una prepago, señores. Que si esto, que si aquello, que por aquí, que por allí. Es lo que ella está directamente hablando acá. Habló también de su relación con su madre, que no es una relación sana, que no es una relación provechosa, como podemos decirlo, quizá como usted la tiene usted con su mamá, como la tengo yo con mi mamá. Yo sí noté que aquí ella se dio o presentó una postura muy diferente a la que he presentado en otras entrevistas, en otros contenidos, que estaba más agresiva. No sé por qué, pero sentía a Mamikín aquí como que ella estaba más en la vibra como de hacer la paz y que estaba hasta dispuesta, dijo aquí, de hacer las paces con Fogón. Son hermanitas ahora. No se sorprende usted si ve por ahí ya a Fogón y a Mamikín juntas. ¿Me entiendes? Porque tampoco vamos a hacernos los chivos locos y motivar a que tienen que desgraciarse la vida. Sí, yo estoy de acuerdo de que si existe una sanción legal, no porque se llama Mamikín, señores, es que aquí hay algo que queda en evidencia y que las autoridades se han quedado y lo han dejado como en el olvido. O sea, se quedó atrás. ¿Hubo manejo de influencia? Puede ser, uno no sabe. Yo sé que, no por defenderla, pero yo sé que es la que no tiene el power para manejar y quizás pagar un efectivo, movilizar algo legalmente Mamikín, pero aquí pudo y se debió también llevar algún proceso de influencia ante el proceso, porque de esto no se ha vuelto a hablar más hasta este momento que hoy en día usted está viendo este contenido. Quise hacer este contenido para eso, para hacer un preámbulo, una pequeña reacción de lo que sucedió. No sé, me gustaría saber también qué usted siente. ¿Fueron sinceras las opiniones? ¿Fueron reales las opiniones de Mamikín? ¿Usted siente que lo que ella está hablando era de corazón? Porque aquí no importa lo que Luis Chau diga. Aquí no importa lo que yo diga. Aquí lo que importa es lo que ella dijo y lo que usted entiende y comprende con el mayor respeto posible ante cualquier otra situación. Ella ahora se está desarrollando con la plataforma del Gobierno Urbano, nuestra gente del Gobierno Urbano también. Saludo a todos los integrantes del proyecto. Mucha gente pensó que directamente era de aquí. No, señores. Vamos a tener la oportunidad en un momento sentarnos con ella. Pero, pero, no deja de ser importante lo que ella dice aquí. Y la siento como más suave también con el tema de Yailin, como que lo cogió muy suave. Después de tanta agresividad y tanta velocidad estos días, la sentí aquí como más chilling, como más de que de mi hermana y que por aquí y que por allí. Ella estaba en Santiago de República Dominicana. Aquí se encontró con su papá. Según me dijeron los muchachos de producción, estaba en estos menesteres de que vino a conocer su papá. Tiene un par de días, como que se trató de alejar de la farándula un poco, pero como quiera vino y grabó aquí a la meca e hizo su contenido. Pero bueno, usted saque sus propias conclusiones ahí en base a las declaraciones de Mami King que fueron expresadas este fin de semana en base al video. Esa fue la versión que ella dio del video en el cual se ve involucrada ahí con Yailin, la más viral y con Fogón que claramente se ve que ella es la segunda que le entra a golpes a Fogón cuando estaba en el salón. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, manténgase cerca, este es la meca urbana. Vamos allá. Regal oficial de la nueva religión en la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.